La noticia del día viene desde Rusia. En Rusia, el señor Putin, el autor de esta tragedia que se llama la invasión a Ucrania, encontró con que su ejército estaba siendo derrotado y derrotado de manera afrentosa. Ucrania, se dice, recuperó en cinco días lo que había perdido en semanas de invasión rusa. Entonces, ¿qué hacer? Pues como siempre, amenazar y amenazar con su poder nuclear, que sería destructivo para la humanidad. Yo no sé quién sería capaz de disparar o de dejar caer una bomba atómica cuando no hay motivo ninguno para él, por puro capricho del señor Putin. Una bomba atómica. Pero de resto, la situación de Putin es delicadísima. Está perdiendo terreno. Los ucranianos están avanzando, están recuperando tierras, están recuperando ciudades. Y Putin, desesperado, ha anunciado nada menos que la convocatoria de 300.000 personas para que vayan a combatir a Ucrania. Lo que la gente se pregunta, los expertos, no el común de la gente, pero los expertos dicen, muy bien, convoca 300.000. ¿Quién los entrena? El entrenamiento de un soldado no es cosa sencilla. Hay que hacer de una persona cualquiera, de un ciudadano cualquiera, un soldado. Y esa transformación de ciudadano en soldado no es una cosa sencilla. Entonces, ¿quién va a entrenar los 300.000? Pero el solo hecho ha producido un éxodo sin precedentes. Los boletos para salir de Rusia están prácticamente copados a unos precios enormes. Se habla de precios de 5.000 dólares en la unidad, no en primera clase. 5.000 dólares. La gente desesperada por evitar la convocatoria y los padres para evitar que convoquen a sus hijos. Porque se trata de una guerra absurda, de una guerra que nadie quiere librar. La guerra de Ucrania es la guerra más antipática y más detestable que puede haber. Y la gente en Rusia lo está notando. Y está protestando. Por primera vez en cuantos años se atrevieron a protestar. Y hay organizaciones y salen a la calle y el gobierno de Putin, que viene de la KGB, no olviden que Putin viene de allá, es una especie de gestapo, pero gestapo ruso con unas condiciones y unas características sencillamente dramáticas. Por eso les volvemos a recomendar los libros de Browder, Cindy. Esos libros tienen que ser libros. Notificación roja y orden de embargo. Notificación roja y orden de embargo en español. Mirenlo que ustedes lo pueden encontrar en Amazon, lo pueden encontrar en la librería. Suponemos que no hay librería que no tenga los libros de Browder para ver lo que es Rusia, cómo operan los rusos, cómo es la corrupción en Rusia. Es sencillamente conmovedor. Este dúo, esta presentación de los libros de Browder, que está haciendo historia porque está teniendo una lectura que nadie se había imaginado, ni Browder mismo cuando los escribió. Pero todo el mundo quiere conocer a Browder y quiere conocer las crueldades, los excesos, las violencias del régimen ruso, no de la época de Stalin, que eso fue proverbial. Las purgas de Stalin fueron atroces, no de ahora, de ahora en el momento en que estamos viviendo. Y la gente se va de Rusia y están comprando tiquetes de avión a lo que los vendan y donde quiera que los encuentren con dirección a cualquier parte con tal de no ser convocados a una guerra que no entienden, que no les interesa, que no les produce fervor patriótico ni fervor de ningún género. ¿Por qué hacernos matar? La gente se va y se va por tierra. Las fronteras están llenas con unas colas inmensas de gente o se van por avión. Si es que logran conseguir un tiquete para alguna parte, para un país vecino, para cualquier parte con tal de librarse de las convocatorias de Putin. Para mí esa es la noticia más importante del día, que es la confirmación de la derrota de Putin, la derrota militar en Ucrania y el hecho desesperado porque citar 300.000 personas para que cojan las armas no es una cosa cualquiera por mucho que Rusia sea un país grande de unos 150 millones de habitantes, pero de todas maneras 300.000 personas son muchas. Después de que han sufrido, según las cifras que presenta Zelensky no ha sido desmentido, que ha sufrido 5.000 bajas. 55.000. ¿Y cuántos son los heridos? ¿Y cuántas son las familias destruidas en Rusia? ¿Y cómo se ha ido el precio de los alimentos y el nivel de vida de los rusos por cuenta de un capricho del señor Putin? Pero así son los caprichos de los tiranos.